hola hoy vamos a aprender a hacer este precioso collar no olvides suscribirte y activar notificaciones bueno y como pudieron apreciar previamente hemos elaborado el centro de nuestro collar tejido de macramé está entorchado este hilo es de varios colores y ahora el siguiente paso es colocar cada una de las cuerdas en forma de nudo alondra como ya lo hemos aprendido a hacer en anteriores tutoriales bueno amigos ya hemos introducido las cuerdas en forma de nudo alondra yo he dividido aquí para guiarme que este es el centro y que debo tejer hasta aquí porque de la misma manera del lado opuesto voy a tejer hasta aquí y aquí se van a encontrar el nudo festón entonces comencemos vamos a hacer un nudo festón por aquí les voy a dejar el enlace de cómo se hace el nudo festón para que lo recuerden para aquellos que apenas están visitando mi canal por primera vez entonces vamos a comenzar a hacer un nudo festón hacia el centro en ambos lados y 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 bueno amigos ya hemos trabajado esta parte del tejido esta parte del collar con el nudo festón yo quiero hacerles una observación porque nosotros debemos tener estas cuerdas no tan juntas las cuerdas deben ir acomodándose a medida que vamos tejiendo les quiero mostrar en este lado ya voy a comenzar el nudo festón entonces yo hago mi primer nudo el segundo nudo son dos nudos este hilo que ustedes ven aquí este hilo naranja va a ser tejido por todos los hilos que están debajo entonces cada vez que uno de los hilos que está debajo va a tejer el hilo naranja los hilos deben ir acomodándose miren los hilos se deben ir acomodándose desde aquí arriba es decir yo voy separando un poquito voy a ir separando esta parte de aquí arriba cada vez que yo hago un nudo yo voy a ir separando arriba para que que el hilo tenga su espacio y el tejido me quede bien parejo bueno aquí ya hemos terminado las dos líneas en nudo festón aquí se encuentran y lo que voy a hacer es un nudo aquí se van a unir bueno hemos terminado la primera hilera ahora vamos a hacer una segunda línea esta segunda línea ya no vamos a tener que sujetar bien los hilos y acomodarlos porque ya están bien sujetos también vamos a comenzar a introducir piedras piedras de cristal de murano comencemos y 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 hacer de este lado y aquí se vuelven a encontrar nuestro nudo festón entonces bueno de este lado habíamos hecho primero un nudo yo les voy a explicar rápidamente introducimos una piedra pasamos cuatro cuerdas introducimos la otra pasamos cuatro cuerdas es decir amigos entre piedra y piedra se tejen cuatro cuerdas miren las aquí están aquí están miren las cuatro cuerdas entre una piedra y otra piedra entonces vamos a seguir con el otro lado miren cómo va quedando nuestro diseño está bien bonito las piedras de cristal de morano el nudo festón y aquí donde se van a encontrar las líneas vamos a hacer un nudo y vamos a comenzar a hacer un rombo aquí para los que no saben cómo se hace el rombo por ahí les deje el enlace de cómo se hace el rombo y el nudo festón y vean bien el vídeo entonces aquí comenzamos a hacer el rombo vamos a utilizar miren cómo hacemos el rombo vamos a utilizar solamente tres cuerdas tres cuerdas miren muy bien aquí tenemos el rombo tres cuerdas nos devolvemos esto es con el propósito de colocar una piedra aquí en el centro y que nos quede un diseño bien bonito luego que hacemos ahora el otro la otra mitad del rombo comenzamos una nueva línea comencemos comencemos y ya hicimos el rombo colocamos una piedra de cristal de murano para tener un diseño diferente lo siguiente que vamos a hacer es otra línea pero esa línea la vamos a llegar hasta aquí hasta aquí y del otro lado también vamos a hacer otra línea en nudo festón hasta aquí en total vamos a hacer tres líneas más es decir esta línea que ya la hicimos y tres líneas más comencemos bueno antes de hacer las dos líneas que hacen falta porque yo les dije que íbamos a hacer tres tres líneas más comencemos quiero decirles que estas cuerdas que me sobraron aquí estas puntas las voy a introducir en uno de los lados de el rombo para poder incluir al rombo al momento de hacer mi siguiente línea yo lo voy a sujetar porque ya lo tengo tomado de aquí entonces continuemos veamos cómo nos queda con las demás líneas siguientes miren cómo va quedando nuestro collar tejido en macramé ya hicimos las tres líneas que debíamos hacer y aquí terminó la línea entonces lo que voy a hacer es tomar el hilo que hace parte del rombo y voy a seguir con el nudo festón de tal manera que ya comenzamos a incorporar el nudo festón con el rombo y miren cómo nos va quedando un diseño bien bonito miren miren cómo va el diseño lo mismo vamos a hacer de este lado tomamos las cuerdas del rombo y seguimos haciendo un nudo festón hasta tomar cada una de las cuerdas que hacen parte del rombo nos queda una terminación muy bonita y bueno espero que estén disfrutando este tutorial cómo hacer un collar tejido en macramé en piedras y en nudo festón para principiantes el siguiente punto que vamos a hacer es que vamos a tomar 5 cuerdas 5 cuerdas de este lado y 5 cuerdas de este lado vamos a cortarlas vamos a quemarlas y vamos a hacer estas mismas líneas hasta aquí luego la siguiente línea vamos a sacar 4 cuerdas de un lado 4 cuerdas del otro cortamos quemamos y hacemos la siguiente línea y vamos terminando nuestro diseño comencemos miren cómo va quedando nuestro diseño en este tutorial cómo hacer un collar tejido en macramé en piedras y nudo festón listo ya lo último que vamos a hacer en este collar es colocar piedras colocar piedras colocar un nudo ajustar cortar y quemar entonces hagámoslo bueno miren yo coloque piedras de esta manera pues ya ustedes usan de su creatividad bueno yo corte aquí para ajustar las cuerdas y hacer un rombo nuestro collar termina con un rombo en el centro que va a llevar una piedra una piedra de cristal de murano y listo esto es lo último que le hace falta a nuestro collar tejido de macramé entonces comencemos miren cómo va quedando nuestro hermoso collar tejido en macramé aquí le hicimos el rombo colocamos un cristal de murano y bueno ahora en la parte final unimos cada una de las cuerdas cada una de las cuerdas las unimos con una cuerda que mide 10 15 centímetros que hacemos un nudo y vamos a hacer el nudo corredizo que básicamente es un nudo plano hacemos el nudo plano tres veces o dos veces y listo nos queda nuestro nudo corredizo cortamos y quemamos listo amigos miren cómo queda nuestro collar tejido en macramé en piedras y en nudo festón espero les haya gustado este vídeo si no te has escrito suscríbete pero no olvides activar las notificaciones esto es muy importante para que youtube pueda avisarte cada vez que voy a subir un nuevo contenido dale like comparte y déjame tu comentario tu comentario es muy importante nos vemos en un próximo tutorial adiós 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 adiós